Música Y hola todos chales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y bueno, en esta ocasión os traigo un sorteo acerca de Pokémon Espada o Pokémon Escudo Ya sabéis que reservando la edición Steelbook os dan 2 Pokémon Así que bueno, yo sortearé uno El sorteo acaba el día 10 de noviembre ya que el juego sale el día 15 Y bueno, los pasos son muy sencillos Dejar like, suscribiros y decir en los comentarios que participo Y como opción extra, si queréis me podéis seguir en Instagram para tener más posibilidades de ganar Así que, mucha suerte a todos chavales, adiós